Amigos, con otra triste noticia, acaba de fallecer la actriz y cantante Irma Serrano. La Andy confirmó la muerte de la actriz y cantante Irma Serrano, mejor conocida como La Tigresa. Amante de la música y del canto, Irma Serrano se consagró en el año de 1960 como una de las más populares intérpretes de la música ranchera. Además de actriz y cantante, incursionaría en la política al fungir como diputada y senadora del estado de Chiapas. Y así, siendo menor de edad, posó para el pintor Diego Rivera. Como actriz, participó en las cintas Lola la Trailera, La Tigresa, La Venganza de Gabino Barrera, El Hijo del Diablo, Santo contra las Zombies y Las Amantes del Señor de la Noche, por mencionar algunas cintas. En la televisión, actuó en las telenovelas La Tierra y la Madrastra, mientras que en teatro hizo Una Dama sin Camellias, La Guerra de las Piernas Cruzadas y El Paso de la Soledad, entre otras. Irma Consuelo Cielo Serrano Castro, nació el día 9 de diciembre de 1933 en Comitán de Domínguez, Chiapas. Sus papás fueron Santiago Serrano Ruiz, apodado El Chanti, quien fue periodista, impresor, escritor y poeta, mientras que su mamá, María Castro Domínguez, una mujer rica, hacendada, propietaria de varias haciendas y era la menor de tres hijos, además de ser prima de la poetisa Rosario Castellanos. Su gusto por la música fue poco a poco creciendo cuando siendo pequeña y junto a su papá, pasaba las horas practicando canto y recitando diferentes poemas. La educación de Serrano se convirtió estudiando una parte de en Comitán y la otra en Tuxtla. En palabras dichas por ella, siempre fue muy buena para la escuela y su escolaridad abarcó hasta la universidad, donde eligió la carrera de literatura, pero no recuerda si llegó a concluir. También se dedicó al baile, siendo bailarina en un grupo coreógrafo bajo la enseñanza de la directora y también bailarina Chelo Larrué. Sin embargo, Serrano optaría por elegir el canto y se enfocaría principalmente en el género de música ranchera. Alrededor de los 14 años, dejó Chiapas para mudarse a la Ciudad de México para vivir con su prima Rosario Castellanos. Gracias a eso, lograría entrar al mundo artístico. En sus inicios, posó para el pintor y retratista Diego Rivera. Se dice que en el año de 1950, y con tan solo 17 años, fue amante del político y entonces gobernador de Veracruz, Fernando Casas Alemán. Como cantante, grabó canciones como Canción de un peso, la cual se convertiría en su primer éxito musical, Prisionero de tus brazos, El amor de la paloma, y Nada gano con quererte. Además, incursionó en el cine y comenzaría una carrera como actriz, apareciendo en las películas Santo contra las Zombies y El Extra. Descanse en paz, Irma Serrano.